En Albacete contamos los días para la fiesta grande de la ciudad. Nosotros hemos quedado aquí, en el pincho de la feria, con unas parejas que lo van a vivir intensamente, nuestros manchegos de feria. La feria, la feria, la feria, la feria, la feria. Alicia, Andrés, hemos quedado aquí en el pincho porque aquí en Albacete es como algo tradicional y vosotros os lo vais a recorrer este pincho, vamos, que tenéis fuerzas, ¿no? Vamos, tenemos unas fuerzas y unas ganas, no vamos a saber todas las R que hay, dónde está la R7, la R3, todas, absolutamente todo. Bueno, yo quiero que me recordéis, antes de nada, cómo fue ese momento en el que uno llega al salón de plenos del ayuntamiento, que además estaba abarrotado de gente, y está esperando oír su nombre en el momento que dices, ¡ay sí, pues fíjate, Andrés, soy yo! Pues mucha emoción después de tres años intentándolo, a la cuarta ha sido la vencida y aquí estoy con muchos nervios y mucha emoción ya por cumplir, recolectando el ajuar de manchego, teniendo todo preparado para la feria y ya, muchas ganas y mucha emoción. Oye, pero uno se queda un poco chafado cuando no escucha su nombre, lo digo por la experiencia de años atrás, no por esta. Pues no, la verdad es que no, como tienes esas ganas y esa ilusión de salir, pues dices, el año que viene, y así, pues 2023. Soy la pareja más joven, ¿no?, de este año. Sí, la más joven y con la que tiene más ganas también, ¿eh? Sí, porque bueno, tú llevas muchos años, Andrés lleva muchos años intentando ser manchego, yo esta ha sido la primera vez que me he presentado, pero desde los 18 quería serlo, y bueno, tengo 25, aunque me siguen pidiendo el DNI, pero tengo 25, así que llevo también muchos años queriendo serlo, y la verdad que estoy súper agradecida y con muchísimas ganas. Además, vosotros nos conocíais, os presentabais cada uno a modelo individual. Nada, casados a primera vista. Totalmente. Ahora que no nos escucha nadie, vosotros os habéis caído bien, hay buen feeling. Vaya, estupendamente, además Andrés es un chico con mucha carisma, muy divertido, muy cariñoso, y enseguida que nos nombraron a los dos, nos dimos un abrazo, saltamos de alegría, y fenomenal. Lo tenemos todo grabado, ¿eh? O sea, que lo ha visto ya todo albacete. Sí, sí, sí. Esos saltos ya son famosos para la historia. Vaya, si poco más y se entera antes mi familia por la prensa que por mí, si no me dio tiempo. Bueno, faltaba algo, porque claro, para ser manchego hay que tener unos requisitos, y uno de ellos es el tener también el traje adecuado para la feria de albacete. ¿Os faltaba algún detallito que habéis tenido que adquirir? Siempre falta algo, pero bueno, ya teníamos ahí algunas prendas. Por ejemplo, yo llevo guardando un fajín de mi bisabuelo que apareció en un baúl, y lo tengo guardado para la proclamación dicha ahí específicamente. Ahí está. ¿Ese para el día 4? Sí. Bueno, contando los días ya, el día 4, conforme se va acercando, los nervios van surgiendo, es como, bueno, una ya que va a ser manchega, ya, que da igual. No, a mí van subiendo como la espuma, vaya, los nervios y las ganas. La verdad que tengo muchas ganas de la proclamación, de que estemos los seis vestidos de manchegos y a disfrutarlo. ¿Cómo llevabais, es decir, lo del baile, lo de cantar manchegas, cómo llevabais todo esto? Bueno, yo en mi caso he estado bailando en varios grupos de folclore, así que lo tengo controladillo y le voy a dar unas clases. ¿Qué pasa, Andrés, que no has ensayado lo suficiente? Pues yo desde la infancia no bailo, algo se te queda, pero bueno, tengo buena maestra y pareja de feria, así que yo creo que estoy dispuesto al día 7 bailar. Venga, decirme así, para la gente que, bueno, vosotros que vais a ser, quienes representáis las tradiciones y la esencia pura y dura de la Feria de Albacete. Para los que vengan de fuera, porque para los de Albacete ya prácticamente hay poco que decirles acerca de la feria, pero ¿qué les diríais que tiene de especial la Feria de Albacete, que no tienen otras, y que, pues eso, que hace que la llevemos muy dentro? Yo creo que la Feria de Albacete es una experiencia donde convergen tradiciones, cultura, la gente, la pasión, y que hagas lo que hagas, no es que no te vas a aburrir. Siempre hay algo por hacer, para los gustos de todos, si no es aquí en el recinto es por toda la ciudad, así que yo siempre animo a cualquier persona que conozco de fuera que venga, que no se va a arrepentir. Venga, Andrés, la esencia de la Feria, ¿cuál es? Pues yo, por ejemplo, diría que es una feria abierta, donde todo el mundo tiene cabida, que no es, por ejemplo, otra feria, que si no te la abren o vas de la mano de alguien que esté metido en la fiesta, pues no entras, y esta feria tiene abiertas las puertas 24 horas, y pues ahí a todos los gustos. Yo, mira, porque como luego estoy segura que vais a seguir ligados a este mundo de los manchegos, pues os voy a preguntar por las expectativas. Primero decir, ¿cuáles son las expectativas que tenéis de esta feria especial para vosotros, para luego contrastar con lo que haya sido a final de la feria de 2023? Pues en mi caso, vivir la feria desde dentro, acudir a todos los actos y representar a todos los albaceteños y albaceteñas. Para mí eso es lo más especial y lo que espero poder hacer. Venga, expectativas versus realidad. Pues yo, lo mismo que ella, vivirla al 100%, aprovechar todos los actos, dormir lo menos que pueda, y pues eso, dejar el pabellón bien alto y representar, yo creo que más a los manchegos, a la cultura de la feria, al traje tradicional, y más que la ciudad, a la región, porque manchegos somos todos. ¿Cómo se ve la puerta de hierro desde aquí? Ahora, vamos a mirarla así un poquito, ¿cómo la veis? Muy vacía de gente, ¿no? Que se llene ya, que se llene. Sí, que se abran esas puertas de hierro ya, que se abran ya, y a todo el mundo para adentro, con el pie derecho, ¿eh? Con el pie derecho. Y para la historia ya para vosotros, chicos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¡Oh, la feria! ¡Oh, la feria! ¡Oh, la feria! ¡Oh, la feria! Manuel Maribel, qué ilusión cuando uno escucha su nombre en ese salón de plenos, con bastante gente, con autoridades políticas. ¿Cómo recordáis ese momento? Pues, con muchísima emoción y como que no te lo crees. Entonces, cuando escuchas los nombres, pues, nos miramos, nos dimos un abrazo porque fue increíble. La verdad es que sí, delante de todos los equipos políticos, la verdad es que sí, delante de todos los equipos políticos, de la prensa, y de momento, pues, decir tu nombre, la verdad es que es una maravilla porque no te imaginas que puedas representar a la ciudad de Albacete, que tú tienes tanta ilusión y que te lo pongan así de fácil. Entonces, fue una pasada. Bueno, en vuestro caso, os presentabais ya como pareja, no como los anteriores manchegos con los que hemos hablado, que no se conocían. Vosotros ya os conocíais y ibais de antemano como pareja. ¿Cuál es la relación que os une? Pues, nada, nosotros es que nos conocemos desde hace, pues, yo creo que más de 20 años ya, y estamos los dos en el grupo de la Abuela Santa Ana, y entonces, bueno, pues, yo, ella lleva toda la vida en el grupo, yo entro un pelín más tarde, pero vamos, llevo ya muchos años y somos amigos, o sea, no es que seamos compañeros, es que somos amigos. Entonces, bueno, pues, cuando hablábamos alguna vez, algún otro año de presentarnos, es que lo hemos hablado entre nosotros, lo teníamos casi claro. Y voy a decir, Maribel, ¿cuántos años con el chascarrillo en el grupo? Decir, ay, a mí me gustaría presentarme, ¿no? A ver si alguien más se anima y lo hacemos. A ver, no lo dijimos, bueno, no lo llevamos pensando mucho tiempo. Realmente, un par de años o así, pues, nos animamos, porque ya dijimos, Jolines, que nos apetece vivir nuestra feria de otra manera. Entonces, el año pasado ya estuvimos ahí a punto, pero se nos pasó el tiempo y dijimos, venga, va, pero ya este año hemos dicho, este año de lleno, vamos a por ello. Y, bueno, el primer año que nos presentamos y salimos, pues, ¿qué te voy a decir? Mejor imposible. Mejor imposible, efectivamente. Además, que vosotros ya la vivís bastante intensamente, que os conocéis prácticamente todos los rincones, lo voy a decir todos, porque seguro que hay alguno que no. ¿Por qué dar ese paso de decir, bueno, si ya estabais muy, muy, muy metidos? Pues, mira, nosotros es verdad que estamos muy metidos, porque con el grupo, como hemos dicho antes, tenemos muchos eventos que asistimos, vestidos de manchegos y demás, ¿no? Y además con mucho orgullo, porque nos encanta todo el tema de la tradición y demás. Pero siempre hay cosas que no se viven, aunque nosotros somos muy feriantes o ferieros, como lo queramos decir, pero hay cosas que no se viven si no estás también en una posición de estar de privilegio, ¿no? Entonces, pues, queremos ver esos entresijos también un poquito y disfrutarlos y guardarlos ahí en nuestro recuerdo. Yo les preguntaba antes, ¿cuáles son las expectativas? Por esto que decimos siempre, expectativas versus realidad. ¿Uno cómo espera el 7 de septiembre o el 4? Porque para vosotros el 4 ya va a ser importante. Pues es un momento que realmente no lo piensas. O sea, yo creo que cuando llegue el día, entonces sí que vas a sentir esas emociones. Ya tienes mucha emoción, aparte los preparativos, las entrevistas, que es como algo que va pasando. Pero yo creo que realmente cuando lo sientes de verdad ya es el día 4. Cuando te pones tu traje, tu indumentaria tradicional y te subes a un escenario. Y supongo que cuando ves a toda la gente, nosotros que estamos acostumbrados a ver a todas las personas desde el escenario. Pero ese momento de la Feria de Albacete, que tú eres manchego de la Feria de Albacete 2023, pues tiene que ser una alegría impresionante. Por eso tiene que llegar el momento, yo creo, para realmente sentirlo. Pero de momento ya es una satisfacción increíble. Venga, las expectativas. Bueno, pues yo pienso un poquito como Maribel. Es que, ¿qué queremos esperar de la Feria? Pues yo creo que lo queremos esperar todo. Y como una frase así muy mítica que ya dije, yo quiero que la Feria me sorprenda a mí. Ya la dije el día que no nombraron y demás. Entonces, bueno, pues las expectativas yo creo que mejor vamos a dejarlas un poco en el azar, en el futuro, en lo que venga. Y ya está. Y lo viviremos todo con intensidad. ¿Tenéis algún día de estos que os guste más que los demás? ¿Algún día más especial? A ver, yo para mí siempre es la apertura de la Puerta de Hierros. Creo que es el momento ver la imagen. Nosotros siempre lo vemos desde un ático de una amiga que está justo enfrente. Entonces siempre estamos hablando para acá, bella. Y cuando llega ese momento te callas, ves cómo se van colocando todo el mundo. La Virgen, los manchegos, el alcalde que abre la puerta. Y mira, ya se me están poniendo... Es que lo narras de una manera que yo también. Y lo más fuerte luego también es cuando tú ves a todos los albaceteños entrando poco a poco a la Puerta de Hierros y cómo se van rellenando los redondeles. Eso es, para mí, un momento súper especial. Luego también está la ofrenda de flores, por supuesto, a la Virgen, que sí, pero para mí ese momento es increíble. O sea, es esperar a que se llene todo, que empiece la gente a disfrutarlo, aunque se disfruta, se empieza antes. Pero desde ese momento es que tenemos un recinto impresionante que hay que explotarlo y ver cómo se va llenando poco a poco. Nosotros que lo vemos desde arriba, es un momento súper emocionante. Es el momento como que empieza todo, ¿no? Que no hay marcha atrás. A partir de ahí empieza todo. ¿Cuál es el duro? Pues mira, yo voy a compartir los suyos, que es la apertura yo creo que para... Pero ya no para ser manchegos, que creo que para cualquier albaceteño es un momento de nervio, ¿no? Y entonces, para mí ese es uno. La ofrenda de flores también. Y luego ya barro un poquito para casa y nosotros como grupo, pues organizamos la saltación del traje manchego, donde, bueno, pues se habla de indumentaria. Y yo creo que ese momento este año, vivirlo con nuestros compañeros y amigos y familia del grupo, pero vivirlo desde esta parte de ser manchegos de feria, yo creo que va a ser muy emocionante también, ¿no? Y os iba a preguntar yo, ¿qué tenéis que aportar? Es decir, bueno, porque la figura del manchego, pues siempre decimos que representa un poco las tradiciones, la esencia de la feria de albacete, ¿no? Ese sentimiento de los albaceteños, pero en vuestro caso, ¿qué creéis que podéis aportar a esa figura de manchego que todos tenemos en la cabeza, que hemos visto a muchas parejas pasar por aquí? ¿Vosotros qué plus le podéis meter este año? Pues mira, yo creo que nosotros que estamos muy involucrados en la tradición. Creo que si sabemos de dónde venimos, podremos llegar a dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, la tradición para nosotros va a ser muy importante, lo es en nuestras vidas particulares, porque, bueno, yo es que para mí la tradición es que desde cualquier cosa que yo recuerdo, que mi abuela hacía, yo la tengo apuntada y véase recetas o cualquier otra cosa, ¿no? De cualquier otro momento importante. Pues para mí eso yo creo que va a ser lo más importante que quiero aportar a la feria y a quien nos quiera ver. ¿Alguna indumentaria especial que tengáis reservada para un momento así? Pues somos del grupo de Folclor Abuela Santana y lo vamos a mostrar. Yo cada día me voy a poner un refajo diferente, te lo voy a decir ya. Bueno, bueno, estaba casi segura que nos iba a decir, bueno, ya lo veréis. Sí, 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 pero sí, sí, yo de momento yo te adelanto eso. Luego ya, y sí, pues vamos a mostrar nuestros trajes, nuestra indumentaria tradicional de Albacete y nuestra variedad, claro, por supuesto. Siempre todo bien documentado, todo bien reproducido y ahí estamos preparando nuestras cositas. Y este 2023 que os queda ya para el álbum de fotos del recuerdo imborrable. Pues sí, todo el mundo nos lo dice, es bueno, este año, y sí, va a pasar a la historia, claro, nosotros como vivimos tanto la feria, pues este año más aún, con mucho más detalle y yo siempre lo digo que a mí me faltan esos detalles que a lo mejor así los vamos a ver. Y yo a la hora de vender la feria, que siempre hablo con mucha gente, estoy siempre de cara al público y a mí vienen y me preguntan sobre la feria, entonces pues todavía me voy a poder desplayar mucho más y esas cosas que faltan, que si no es así yo creo que no lo vamos a descubrir, pues este año va a ser perfecto. Yo el día 17 os pregunto que cuál ha sido vuestra instantánea, porque a partir de ahora, como decimos, las expectativas, expectativas son. Efectivamente, el día 17 sabremos bien decir qué es lo que más... Qué es lo que te ha sorprendido. Efectivamente, qué es lo que se nos ha quedado ahí, ¿no? Pero bueno, aparte de los 10 días de feria, yo también, y nosotros lo hemos hablado, también se visualiza un poco el 23 que queda y el 24 hasta que lleguen los siguientes manchegos, ¿no? Porque luego hay otros actos que aunque no están dentro de los 10 días de feria, pero bueno, que también hay que asistir, también hay que estar, también hay que llevar albacete por bandera y yo creo que esos momentos también van a ser muy bonitos, porque aquí cualquier cosa que digamos a cualquier albaceteño, pues las puedes saber, ¿no? Lo nuestro. Pero cuando a lo mejor te vayas a Madrid o a cualquier otro pueblo o ciudad, pues oye, ahí es donde tenemos que vender bien la ciudad, albacete y lo que somos los manchegos y los albaceteños. Bueno, y habrá tiempo para pasear por aquí también, por estos jardinillos que estamos en el entorno de la feria pura y dura. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos súper contentos y muy felices. Seis notas, se os ve. ¡Oh, la feria! ¡Oh, la feria! ¡Oh, la feria! Bueno, chicos, esto de estar en el molino es como que vamos para la feria, pero todavía se ve diferente la cosa. ¿Cómo la veis? Aún se ve un poquito lejos. Queda un poquito más de un mes. Bueno, que un mes. Vamos a repetir, porfa. Un poquito vacío, ¿no? Sí, hombre, vacío sobre todo. Hasta el día 4 o 5 esto nos empieza a llenar. Además que en agosto está esto albacete. ¿Le falta gente? Mucha, mucha gente. Pero bueno, se ve bien. Se ve estupendamente. ¿Cómo van los nervios así ya a estas alturas? Pues regular. Sobre todo cuando hay alguna cosa así. Entrevistas, llamadas. No es, a ver, no es plato de buen gusto, ¿no? Así ahora mismo de sopetón, pero la verdad es que no se lleva muy mal. Cuando llegue el día 4 ya a lo mejor te digo lo contrario. Es decir, porque vosotros os conocíais, os habéis preguntado como pareja, pero no sé yo si os conocíais ya de antes. ¿Qué historia hay por ahí? Nosotros somos amigos. Nos conocimos en el confinamiento a través de los perros, porque al final compramos un perro. Y se encontraron, empezaron a jugar como si se conocían de toda la vida y luego investigando, pues bueno, los perros son familia. ¿Qué dices? Sí, sí. Y ahora nosotros somos familia también. Ahora somos perri familia. Bueno, y ya podéis poner en el álbum de familia que sois manchegos de la feria 2023. El día 7 o el día 8 cogemos los perros y nos íbamos a hacer la foto en la puerta de Irros para ponerla bien en el álbum. Otra vivencia más juntos. Ya después de estar todos los días, esto ya sí que es importante, ¿no? ¿Cómo recordáis? En el salón de plenos, así abarrotado de gente, cuando ya sale una pareja de manchegos, sale otra pareja. Solo queda una pareja y está uno esperando que sea su nombre el que diga el alcalde. Ese momento en el cual dices, ya está, empiezas a mentalizarte, hemos perdido, no pasa nada, el año que nos volvemos a presentar y de golpe empieza a mareado y ya está. Y ya se fue. Yo no escuché nada más que mareado ya. Yo tenía dudas de si habían dicho mi nombre. Sí. No, porque yo no me lo esperaba ya para nada. Yo me pensaba que iba a ser otra pareja, no sé, ya quedábamos tres parejas aún. Entonces, no me pensaba que íbamos a ser nosotros, pero vamos, ni por asomo. Pero mira, nos llevamos esa sorpresa. La verdad es que fue una emoción inmensa. Y oye, todo esto de presentarse a manchegos también es una historia. Me refiero a que hay que cumplir unos requisitos y uno lo tiene que madurar un poquito también porque conlleva trabajo detrás, ¿no? Correcto. Al final esto, ahora desde que nos han dicho que somos manchegos, pues hay que preparar los vestidos, preparar los trajes, viendo protocolo, viendo de qué actos hay que ir y prepararnos para durante diez días ser la mejor cara de Albacete. Dolores, como una dice, yo creo que puedo ser manchega, lo tengo todo. Traje tenías, lo de bailar también, ¿lo llevas bien? Sí, lo llevo, lo llevo. No está mal. A ver, nunca he bailado oficialmente, pero sí que siempre con las amigas, he visto un montón de vídeos y vamos, que de aquí al siete llego perfecta. Eso, lo que pasa es que genera nervios, que un baile regional, ser representante de Albacete, de todos los albaceteños, de la Virgen, es una cosa, la verdad es que es un honor. Y que solo te va a estar viendo toda una ciudad ahí en la Puerta de Hierros. Sí. ¿Cuál es vuestro día preferido? ¿Vas que preferido? ¿Ese que esperáis, que ya lo esperábamos como albaceteños, con mayor ilusión, pero que este año, sin duda, lo vais a ver más especial? ¿Cuál? A ver, mi momento es la apertura. Siempre lo he dicho, porque yo salgo a las cinco, voy a ver cómo le canta el salvo a la Virgen y voy a cuando dé la cabalgata, vuelvo a la feria, me cojo un bocate y me pongo a la Puerta de Hierros. Vamos a ver hasta esperar que abra la puerta y ya digo, ya hemos llegado un año más y ya está la feria, ese día me voy a dormir porque al final, después de estar todo el día de pie, me canso, pero dices, ya podemos empezar a hacer la feria. ¿Hombre de tradiciones y el tuyo? Cuando llega la Virgen, cuando llega la Virgen, abren la puerta y la colocan en su sitio. Ya ha empezado la feria, ya es una cosa, a ver, empieza antes, pero es el momento, a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Cariño especial a la Virgen de los Llanos? Sí, yo formo parte de la asociación, en la junta directiva estoy y soy camarera también. De hecho, el mes de septiembre es el mes de mi grupo y la vestimos y para mí es un honor poder representarla y es una cosa que la voy a llevar por bandera, como digo. Además, este año, no nos podemos duplicar, es algo imposible por ahora, has tenido que dejar, seguro, trabajillos o labores a otras personas, ¿no? Y tanto, muchísimo, y luego ya no es el previo que también, sino luego en todas las ferias vendemos en la mesa ahí arriba donde ponen a la Virgen, en la capilla, y yo este año no voy a poder estar, tenemos muchos actos después y en eso no voy a poder estar, pero bueno, voy a estar de otra manera, ¿no? Me van a ver, por lo menos representarla en otro sitio. Además, te vimos que te iba a ver de una manera muy especial, un chiquitín al que también, pues oye, le va a hacer ilusión ver a mami, ¿no? Claro, muchísima ilusión y me lo van a traer por donde vaya, eso es lo que he dicho, que no puedo estar sin verlo ni un día, así que es pequeño, bueno, tiene 16 meses y la verdad es que él disfruta muchísimo, así cuando ve a mucha gente y yo creo que se lo va a pasar genial, de verme por lo menos. ¿Cuáles son las expectativas con las que llegamos a la feria de este año? Así uno, lo que le venía diciendo al resto de manchegos, expectativas versus realidad, ¿cómo inicia uno, cómo prevé iniciar uno la feria? Que luego cuando acabe os voy a preguntar a ver si se ha cumplido. Pues a ver, la feria pinta bien, pinta bien, tenemos ganas, creo que somos un buen equipo, pero al final las seis personas que estamos amamos la feria, nos gusta la feria y la vamos a disfrutar todo lo que podamos. ¿Que va a ser la mejor feria de nuestras vidas? Seguramente, seguramente. ¿La más cansada? También. Pero que al final día 17 cuando acabemos, cerremos la puerta, diremos, ¿ha merecido la pena? Pues seguramente. No dormiremos mucho, pero bueno, solo vamos a vivir una vez en la vida y hay que amortizar cada una de las horas entre el día 7 y el día 17. ¿Cómo lo lleva la familia? Porque no sé si queda por coser algún detallito del traje, si estamos buscando cositas y tiramos ahí de, oye porfa, déjame esto. La familia somos un equipo, o sea, desde que salió mi madre estaba, bueno, mi madre estaba con su peque en el ayuntamiento, se enteró en directo y la familia fue súper contenta y arremando a favor de obra. Traje, chaqueta de madre, tengo que planchearte las camisas, estamos haciendo el horario, esta camisa te hace falta, pues la lavaré hasta ahora para que al día siguiente esté, o sea, todo un buen engranaje. Tenemos que ser un equipo, si no esto no sale, eso por supuesto, y con el niño y todo, el perro, hay que sacarlo, esto es así, si no nos organizamos, vamos mal. Ahora esto del día 4, que es el momento también especial álgido para los manchegos, da igual quién sea la pareja esa que se ensalza como manchego de feria, ¿no? El caso es que sois ya un equipo, por lo que veo. Sí, sí, al final ya todos hemos ganado, ahora, ¿que alguien tiene que ponerse en medio de las fotos? Pues sí, pero bueno, vamos con ilusión y salga el que salga, le vamos a apoyar el resto, si somos nosotros, supongo que nos apoyarán, pero vamos, somos un equipo. Pero, ¿qué tenéis vosotros de especial? Es decir, ¿qué podéis aportar cada uno como pareja este año? ¿Qué tiene vuestra pareja que hace especial esta feria 2023? 2023. Pues ahora nosotros somos una pareja joven que tiene ganas de pasárselo bien, transmitir alegría, buen rollo, transmitir los valores de Albacete. Yo durante muchos años, bueno, estuve en Valencia, estuve trabajado en Castellón y yo durante mucho tiempo me han dicho que era el albaceteño y he sido embajador de mi tierra. Pues oye, ¿qué más que ser embajador de mi tierra en mi tierra? Y luego aparte, pues María como colectivo de la Virgen de los Llanos. Claro, yo nada más que por representar a mi Virgen ya, vamos, me llevo un orgullo tremendo. Entonces, si ya puedo salir de Manchega de la Feria representando a la Virgen, eso ya sería una cosa excepcional. Oye, da gusto oiros hablar así, es que se me está poniendo a mí el vello de punta, ya tengo ganas de Feria. Ay, qué bonito ser de aquí, ¿verdad? Hombre, el día 7… Cuántas veces vais a caminar por aquí. El día 7 cuando lleguemos que haremos esto ya de tarde de la Virgen, las lágrimas no lo veremos igual, será todo muy borroso, pero bueno, con mucha emoción y muchas ganas de que llegue ese día. Bueno, pues nada, enhorabuena, nos vemos como tarde el día 7. Sí, sí, hombre, espero que sí. En el 4 nos veremos antes. Claro, por eso digo, como tarde el día 7. Sí, sí, sí. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. ¡Hola, Feria! ¡Hola, Feria! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, Feria! ¡Hola, Feria! ¡Ya ha dado bien! ¡Ah! Gracias.